Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde. Estoy aquí en Rancho Chico, en esta bonita comunidad. Y te acompaña una señorita que también va a participar como candidata a Reina de las Fiestas Patrias de esta bella comunidad de Rancho Chico. Hola, buena tarde. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gabriela González Pendoza. Estoy participando para la Reina de las Fiestas Patrias. Espero su apoyo. Muy bien. ¿Qué fue lo que te inspiró a participar en este, Gabriela? Me inspiró porque es una tradición muy bonita de aquí, de todo el pueblo. Y es, o sea, es muy bonita, me gusta. Ok, muy bien. Oye, y tú como candidata, ¿qué actividades tienes planeado realizar? Estoy rifando unas botellas, una televisión y próximamente voy a poner un baile. Les anunciaré la fecha en que lo voy a poner en las redes sociales. Ahí les estaré anunciando la fecha. Ok, muy bien. Oye, de convertirte en la Reina de las Fiestas Patrias aquí de esta comunidad, ¿qué propones? Pues me gustaría invitar a todas las chicas para que sigan participando. Pues aquí hay muchas mujeres emprendedoras. En Sosucla hay los miércoles a Centianguis. Muchas mujeres que les gusta luchar. Y aquí en Rancho Chico los viernes también a Centianguis. Les gusta a las mujeres participar mucho. Y pues me gustaría que para el próximo año las muchachas animen y sigan participando las chicas para ser candidatas a las Fiestas Patrias. Oye, excelente. Entonces, tu propuesta en específico es empoderar a la participación de las chicas, ¿no? Sí. Excelente, ¿no? Pues es una bella propuesta. Muy buena. ¿Quieres pedirles el apoyo a los amigos para que estén contigo? Sí, me gustaría pedirles apoyo este 10 de septiembre. Que voten por mí. Soy el color rojo. Me llamo Gabriela González Mendoza. Espero contar con su voto. Excelente, Gabi. Pues mucho éxito. Felicidades también por recibirte a participar. Ellas muestran que las chicas son más fuertes que nunca, ¿no? Pues amigos, muchas felicidades. Gracias por escucharnos. Se despiden ustedes, amigos, el profe Eucarado del Cero. Y pedimos el apoyo para Gabi. Gracias. Muchas gracias.